Asimuete, gracias y ahora nos contamos con el piloto Rodolfo Rodolfo, ¿te puedes presentar para nuestras cámaras? Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Camarillo de Monterrey de México, estoy poniéndolo para la Santa de la Panamge Pérez ¿Quién te patrocinó? Rodolfo, Rocacero, Casino Palas y Uniónico ¿Cómo ves ese tipo de competencia? Es un tipo de competencia muy interesante, ¿no? Estamos pilotos de todas las categorías, de muchas competencias Para decirle mucho probato, pero... Estamos muy bonitos, pero... ¿Puedes presentar para nuestros colegios? En México, en la ciudad, ¿es que tenemos que hacer todos los colegios? ¿Puedes presentar sus amigos, por favor? A ver, pues, para que me estén en el campo, para que me estén en el campo, para que me estén en el campo Ahí estamos, para que me estén en el campo Amigos de Máxima Universidad, nos contamos con una posible canción Hay que seguirlo, no se despellen de la televisión